Recibe la gloria de Dios en esa noche, eso es Adórale a Él, adórale a Él Lloramos a Dios Quiere más, quiere más, Señor Que adoramos Señor Que adoramos Padre y gracias Jesús Y gracias Señor Cuando más desalentado Busco más a mi Señor Eso, que se oiga iglesia No hay menos que mi alma Quiere ir a desfallecer Oiga Quiero el fuego, el fuego, el fuego, el sol Oiga lo que dice En tus manos voy, Señor Diga fuerte Cuando más enfermo estoy Dígalo, dígalo, dígalo Mi memoria la salida Mi pobre corazón Más fuerte Cuando más enfermo estoy El me quita mi dolor Mi memoria la salida Mi pobre corazón Cuando más enfermo estoy El me quita mi dolor Eso Dígalo, dígalo, dígalo Cuando más enfermo estoy El me quita mi dolor Mi memoria la salida A mi pobre corazón Y a su nombre Mi nombre Viene más sobre tu vida Eso Eso Te amo, Señor Dios Tiene un nuevo Dios Tiene un nuevo Dios Tiene un nuevo Dios Y a su nombre Nada, nada En este mundo Pero dígalo con qué Dígalo con fuerza Y de ti me apartará Ni la lucha, ni la muerte Dígalo con fuerza Cuántas cosas pasarán Oiga Pero sé que en Jesucristo De mí no se apartará Cuando más enfermo estoy El me quita mi dolor Y me quita mi dolor Y me pone en la sed A mi pobre corazón Cuando más enfermo estoy El me quita mi dolor Y me pone en la sed A mi pobre corazón Cuando más enfermo estoy El me quita mi dolor Y me pone en la sed A mi pobre corazón Y me quita mi dolor Y me quita mi dolor Si adoramos en el amor, si adoramos en el amor, amén.